Hola y bienvenidos a otra rutina de flexibilidad. En este vídeo vamos a estirar piernas y espalda para que logres una mayor apertura y arco desde nivel principiante. Empezamos con dos ejercicios para activar las piernas y entrar en calor. Nos apoyamos de costado con ambas piernas flexionadas. Abrimos y cerramos llevando la rodilla bien atrás. De este ejercicio vamos a hacer 15 repeticiones. Estiramos y hacemos 10 repeticiones subiendo y bajando la pierna. Nos acomodamos al otro costado y repetimos estos ejercicios. ¡Gracias! 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 Nos sentamos con una pierna estirada al frente y la otra flexiona y se va hacia atrás. Estiramos el empeine y bajamos el torso 5 segundos. Mantenemos el torso abajo y contraemos el pie. Repetimos esto dos veces más. Vamos a abrir un poco más la pierna que está atrás. y volvemos a bajar el torso. Subimos y repetimos con la otra pierna. ¡Gracias! 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 En el siguiente ejercicio vamos a hacer una carpa. Para esto apoyamos manos y pies en el piso y subimos la pelvis. En esta posición van a buscar alargar brazos, espalda y piernas. Pueden subir los talones o pueden intentar apoyarlos en el piso. Mantenemos esta postura 15 segundos más. Desde esa posición van a flexionar las piernas llevando el pecho más abajo. Abriendo bien los hombros y sigan empujando el piso con las manos. Estiramos las piernas 5 segundos y lo volvemos a repetir una vez más. Contraemos para bajar y apoyamos las rodillas. Para este ejercicio vamos a estirar ambas piernas a los laterales. Bajamos el torso a una pierna durante 20 segundos. Bien por abajo vamos a la otra pierna. ¡Gracias! ¡Gracias! De costado llevamos el torso a una pierna. El brazo que está arriba alarga y estira también. Si pueden con esa mano agárrense del tobillo. Son 20 segundos para ambos costados. ¡Gracias! 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 Subimos y pasamos al medio. Entre ambas piernas apoyamos primero las manos. Busquen la comodidad en ese lugar y poco a poco dirijan el torso al piso. Para el próximo ejercicio nos sentamos sobre las rodillas. Igual que en uno de los ejercicios anteriores llevamos torso y brazo a un lateral. Cambiamos al otro lado. Puedes volver a repetir el ejercicio o intentar subir la cadera todo lo que puedas. Esto potencia el estiramiento pero recordá que no debes sentir dolor. Cambiamos al otro costado. Relajamos y vamos a una cobra. En esta postura apoyamos abdomen, piernas y empeines. Los brazos estirados empujan el piso. Los hombros bien abajo y el pecho hacia arriba y adelante. No deberían sentir tensión en la espalda baja. Llevamos esquiones hacia atrás hasta formar un bollito. Siguiente estiramiento, una pierna flexionada al frente y la otra apoya la rodilla por encima. Bajamos la pelvis, apoyamos manos en la cadera y subimos pecho alargando el torso hacia arriba y atrás. Nos reincorporamos y cambiamos de pierna. Muy bien, nos sentamos en el piso con ambas piernas estiradas al frente. Llevamos las manos a las rodillas, tobillos o pies. Mantenemos alargada la espalda 15 segundos. Relajamos todo y llevamos el torso más abajo. Las rodillas pueden flexionar un poco. Subimos y vamos a 4 apoyos. Desde este lugar pasamos un brazo por dentro hasta apoyar el hombro. Mantenemos esta posición 20 segundos. Volvemos y cambiamos con el otro brazo. Regresamos y llevamos las manos bien lejos, apoyamos frente al piso y alargamos la espalda. Y llegamos al final de esta rutina. Ponela en práctica de 3 a 4 veces por semana para notar cambios en tu flexibilidad. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los nuevos videos. Te dejo mis redes sociales y ahora sí, te espero en mis próximas rutinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!